Voy a dar ratillo, pero bueno, el barco se ha llegado bastante rápido. Pero en un momento cómo están los juegos. Adelante, adelante. ¿Qué pasa? No lo habías visto todavía. Estoy al lado. Un buen indicador. A ver, sígueme. Si tu torre te parece fea, eso en medio del mar a un espacio. Mucho espacio. Chomar, tranquilo. ¿Seguís? Que esté a 128 bloques de distancia, ya cae. Síguís, ¿verdad? Nos metemos por aquí, río arriba. Pues porque ni siquiera necesitas el mapa, es fácil de llegar. Total coordenado, a mitad. En esta zona, o sea, todo este continente es interior. Tienen muchísimos ríos que lo recorren por todos lados. ¿Recuerdas, Santi, cuando los barcos explotaban cuando los chocabas contra una planta? Contra cualquier cosa. Sí, un pulpo. Este menos sigue, ¿no? Porque como no puedes escribir y darle a palantar a pedirlo a tiempo. Sí. Pues esto me lo recorrí como siete veces para ir a buscar mis cosas. Ya me lo sé de memoria. O sea, aquí se estrecha. 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 Pues ese es el que se estrecha. Eres un poco pesadito al que lo ha dado. Vamos. Vamos. O sea, aquí se estrecha de descargar. Pulsas control, acelera. Ya, ya. Lo estoy haciendo para que no me desperdáis. ¿Tofi, qué? Pero este río da... Espera, Santi, que tenemos aquí un... ...rink de... ¿Tofi, qué? Tiene mimos, el gato. Claro. El río da... ...da al otro mar. Aquí hay una bonita encrucijada. Y ese pueblo de adelante, en el que ya estuvimos una vez, por cierto. No sé porque había varios barcos ahí aparcados. Aquí tendríamos que hacer una estatua a cada lado. A otro sitio mejor, vamos a hacerlo. Yo aquí diría... Sí, exacto, un portal. Porque aparte de este sitio... ...si luego vienes el mapa, es... ...es un sitio estratégico. Viene de maravilla hacer un portal aquí. En medio del agua no suele haber problemas. Está lejos de los bordes. Aquí ya... ...entramos en mar abierto. Todo el norte de esta región es mar. Y bueno, esa zona a la izquierda es una especie de península... ...que hay montaña nevada. Lo veis. Sí, la montaña esa que te destruye... ...si no llevas unos calcetines de cuero. Efectivamente. Y ahora vamos a pasar por un estrecho... ...donde sí que hay que hacer estatuas... ...porque es cojonudo. Aquí es, ¿no? No, no, no. Me imagino que me quedaría guay unas estatuas por aquí por el medio. O un faro en llamas. Es verdad, puedes contarle la historia del faro. ¡Es verdad! Pues esto es mi hermano. Hombre, de grandes proyectos. Voy a hacer un faro en el servidor que teníamos. Entonces se fue ahí con toda la parafernalia. Sergio nos estaba ayudando porque Sergio estaba metido en aquella partida también. Y en medio del mar empezaron a construir un faro. No sé cómo hizo los cimientos y tal. Empezaron a construir el faro de madera. Altísimo, enorme y tal. Cuando ya lo tenía construido. Se iba a encender el faro. Su idea era colocar lava dentro de un receptáculo de cristal. Bien, pues no sé qué coño hizo. Se cargó el cristal o falló con el cubo. Y la lava empezó a chorrear. Por todo el faro. De madera. Y sabes a mi hermano intentando. Eso pasó en la torre de casa que tenía lava. Pero lo del faro fue que le puse el netherrack. Y dije yo, bueno, voy a intentar ponerla un poco separado de la madera. Y encendí la netherrack. Y me marché. Y cuando volví con Santi, ya no había faro. No, no, no. Eso no fue así. Porque yo os recuerdo saltando del faro. En plan... No sé quién pueda. Pero eso fue en la torre de casa. Porque la casa que construyéramos era todo de madera. Absolutamente todo de bloques de madera. Y arriba de todo sí que pusiera lava. Sí, pero yo creo que el faro fue algo parecido. Que ardiera. Yo recuerdo poner el faro a arder. Igual estaba poniendo más cosas y lo encendí para enseñártelo o algo así. Y empezó a arder y salta. Puede ser. Yo sé que fuera con netherrack y un mechero. Vale. Y luego lo de abrir las puertas con un cubo de lava en la mano. En una casa de madera. Básicamente teníamos unas escaleras que llegaban hasta el inframundo. Hasta el fondo de todo el mapa. Y... Y teníamos una puerta que separaba la casa de esas escaleras. Y abrí la puerta con un cubo de lava. Hice mis click. Y puse la lava en el suelo. Y básicamente fue hasta abajo de toda la lava. Se esperó extender casa. Ya que no, estamos llegando ya. Vamos que vamos a llegar de noche. Que espero que le quede mucho agua. Hay una zona en la que está petada de templos submarinos. Que es maldiciones. Ya que el primo está aquí. Pero es más al sur. ¿Estáis? Lo veo. Antes de llegar. Son unos lentos. Ahí lo tenéis. Está lejillos, pero bueno, en barco se llega rápido. ¿Tienen estructuras de...? No, tengo ni idea. Oh, eso son estructuras, eh. Sí, pero eso sí que no se lo que es eso. Bueno, ahí hay unos zombis. ¿Tienen amigos? Tienen más, pero vienen un montón. Vienen tres aquí. Pero eso no sé lo que es, eh. O sea, no se sabía que habían venido algo. Eso no lo había visto, sinceramente. No subía, eh. O sea, lo vi así de sensar con el iba a subir. ¿Dónde está el dinero de esas estructuras raras? No sé. No sé. Hay lava. Hay vacas estas. Hay zombis de esos ahogados por un tubo. No sé por qué. Lo que pasa es que ese suelo hay que cogerlo con... Con Shield Touch. Hay una pala... Hay un templo aquí debajo. Esto está petado de zombis de estos. Pero tengo una pala. Yo siempre llevo una pala de oro con eso. Pues mira, estuviste por eso. ¿He subido el bar? Sí. Sí. De arriba, arrapiñando tierra. Está cargándome todos los tombes. Bueno. La pala me duró lo que un telediario. Pero bueno, aquí tienes... Vamos a ir. Te lo dejo detrás tuyo. Te lo dejo detrás tuyo. Te lo dejo detrás tuyo. No sé qué es esto. Es que aparte no tiene nada. Y los bichos estos de... los zombis esos... en teoría no deberían poder aparecer en este bioma. Pero igual es que vienen del agua. No vienen del agua, eh. Porque en el bioma este no pueden salir monstruos enemigos. Porque en el bioma este no pueden salir monstruos enemigos. No. 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 O aquí debajo hay un bioma de los acolotes, hay un árbol de este de flores chungas. Entonces aquí debajo. El único árbol verde que hay en la isla. O la lava. A tu derecha creo. Ah, ya lo veo. Debajo de estos árboles siempre hay un bioma de esos florecidos. Ah, vi uno de estos en otro sitio. Sí, pues siempre debajo de ellos siempre hay un bioma de esos florecidos. Ruebas luminosas, realmente. Tema pero estos plantas. Cuidado por ahí, eh. Lo veo un poco peligroso. Pues aún es bastante grande la isla, eh. Mejor no meternos ahí abajo. ¿Y si exploramos eso cuando hayamos hecho un portal? Sí, va a ser. Podemos recuperar, o sea, volver pronto. ¿O no lo hemos traído? No. Para enseñaros más que nada. Pero bueno, hay ahí un pozo de lava. Podemos coger agua y generosidad. Yo voy a desconectar en breve, así que... Otro día. ¿Estamos? Está bueno esto. ¿Y si está perdido? Era bueno volver a casa, pero bueno, si os da tiempo. Sí. Ah, no más que nada porque sí. Alguno se conecta sin estar yo. Más que nada por eso. Porque igual... Como yo estaba en el área, no creo. Pero para la siguiente, el Instagram que viene. Igual no conecto. ¿Y a dónde los barcos? Pues el micelio este solo se puede coger con Shield Touch y no se extiende, que yo recuerdo para que lo que quiera ahí. ¿Ese nos ha perdido? No, se lo está ahí. Y si le pones un bloque encima, se casca el... En esta... No te estoy muy seguro. Igual sí, pero creo que no. Pusieron... Pusieron el micelio y el pozo. Pues vámonos. El pozo hace lo mismo, de que puedes plantar setas directamente y esas cosas, pero el pozo sí que no se extiende. Bueno, eso es en inglés, en reteano no sé cómo va a traducir. Anda, ya sé por qué se habían dicho. Hay un templo aquí debajo. Templo haremos. Vámonos. ¿Me sigues? ¿Qué? ¿Qué? Ya dormía por el pozo. ¿Qué? 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 No. Pero bueno, ahí venimos de turismo. Hay nieve. Para allá. Sí, realmente no se tarda tanto, pero... Con el Nether es más cómodo. Sí. Es más distancia que el portal que hicimos en la nieve, ¿eh? Sí. Y he de decir que el Nether me gustaba más antes. Ahora es un coña. Sí. Porque antes el peor problema que podías tener era estar picando y que hubiera lava o un videro. Yo prefiero a eso que haya lava por todas las esquinas. Ahora hay pigments con ballesta. Hay cerdos que te lanzan por ahí volando y te pueden tirar lava de un fuerte. Sí. Pero yo prefiero pegarme con bichos que no lava y te mueres y ya está. Que a mí... A mí lo que me preocupaba de los pigments no era... Bueno, a ver, metían mucho y tal. Pero lo que me preocupaba realmente era que me dices una hostia, caerme la lava y ya la hago. Ya. Porque si te mueres, bueno, vuelves y le recuperas. Si te caes a la lava, dios. Y ahora en el Nether creo que pueden aparecer Enderman también. A ver. Por encima. Sí. No, pues ya os lo hiciste el turismo. Donde me morí era el sur de donde estábamos. Dime, primo. A ver, desde el trigo. Ah. Va a quedar creo que se nos quedan atrás. Ya, igual en la pesca la pesca. Tengo que atarlo con... No. Tengo que atarlo con una cuerda. La cuerda esta que se hace con... Con el... Slime. Y... Necesitan las... Las bolas estas de Slime. Slime. Pues en el pantano que tenemos al lado de casa, yo ya he visto un pan. Sí, no. Y debajo de casa, en la cueva intermedia, la primera que fuimos, ahí hay una zona que se generan. Es un chunk de Slime. Y en el pantano cuando hay luna llena, tal, no aparecen. Antes eran superchumbos de encontrar, pero ahora más o menos un pantano siempre me sobra alguno. Ahí es lo que sea. Seguid lo? Sí, eso sí. Ya vienen la presa. Vamos a darle a la generous de Yiffe. 注がった,どうぞ... Si estaría bien, pero en el poblado este de antes, yo creo que vendría a cojo nada menos. ¿Como nos caiga un rayo encima más o nos caja? ¿Como nos caiga? 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 Como nos caiga? Y aquí, nada más de salir del río, ya ves la señal y dices, vale, estoy en casa. Ya que tendría que poner, bueno, una piedra creo que no la rompe, una antena para rayos arriba. Me han salido el barco sin caer. Vamos a dormir, nos ha dado tormenta, el vertador paga rayos. Igual habría que tener que poner un pal a rayos por ahí arriba también, el SP. Ya, total sal se hacen con cobre, o sea, cobre a eso. Comiendo, Santi. Tío, si estás comiendo. Gente, pues lo voy a dejar. Tú no viste el acuario, no, Santi? Te lo vi sin peces. Ah, bueno, no le he mentido, quité un poco de algas y así. Ok, chao. ¿Qué cojones? Sorpresa. Tienes que iluminar esto, macho. Tienes antorchas. Tienes antorchas. Tienes antorchas. Chao. Tienes antorchas. Gracias.